Graficaremos, para ello recordar que el gráfico de x al cuadrado viene a ser esto que vemos por acá. Ahora, para graficar mediante traslaciones empezamos con el número que está más cercano al x, como es un más 2, entonces tenemos que trasladarlo para este lado, como que para atrás, pero recuerda que si fuese menos 2 iría para adelante, ¿de acuerdo? En este caso es más 2, así que dos unidades, acá que esté el menos 1, menos 2, así que hasta acá va a retroceder, ¿verdad? Justo así, más o menos, ya está. Luego, este menos 1, esto sí, como su signo representa, dice negativo, entonces tiene que trasladarse para abajo, si fuera positivo sería para arriba, así que una unidad para abajo, así que desde aquí, ¿de acuerdo? Lo desaparezco, ahora así. Ahora, para saber si es que esto va por acá, o si va por el centro, o si va por acá, tengo que hallar la traslación, digo, la intercepción con el eje x, a ver, intercepción con el eje x se hace colocando y igual a 0, o sea, esto es 0, a ver, vamos a ver. 0 y todo lo demás para poder hallar el x, así que este menos 1 pasa para este lado. Y ahora vamos a hallar el x. Exponente 2 pasa como raíz cuadrada para este lado, justo así. Acá se queda x más 2. Como es un exponente par, acá tiene que ir más menos, siempre que sea par. Raíz cuadrada de 1 es 1, así que 1 nada más por acá. Y aquí hay dos casos. Primer caso cuando x más 2 es 1, o el otro caso cuando el x más 2 es menos 1. Acá más 2 pasa como menos 2 a este lado y más el 1 sería menos 1. O acá más 2 pasa como menos 2 y sería menos 3, o sea, esta intercepción va a chocar cuando x es menos 1. Entonces solo por acá. Así, ¿verdad? A ver, vamos a ponerlo así. Y ya está. Y si es que esto se prolonga un poco más en el menos 3, dice. Así que por acá menos 3, acá menos 2, menos 1. Y de hecho que también va a chocar por acá, ¿verdad? Y por acá se verá infinitamente. A ver, ¿cómo chocaría acá en el intersección con el eje? Y se hace haciendo al x 0. O sea, cuando x vale 0, en otras palabras sería 0 más 2, 2 al cuadrado, 4 y menos 1, 3. Acá sería el punto 3, ¿de acuerdo? Y listo. Esta sería su gráfica mediante traslación. Tú lo gráficas más bonito, ¿de acuerdo? Y listo. Y listo.